Welcome to Chilpancingo en el distrito más letal Esta vez fue un buen viaje, no topé ni a un federal No hace falta el estilo, lo destilo al sudar El canel sin carnet, el mario se va a forjar Aquí no se ocupa, se reconoce la identidad Distintos rostros, pero en casa somos igual Welcome a la capital, en la capital del país Cebolla, jitomate, chile, frijol y maíz Busquen un asiento, el cinturón y todos listos Esto es una fusión de Chilpancingo y el distrito Encontrados por las vueltas que aparecen sobre el ritmo Y como son las cosas, se fadar en Xochimilco Leyendas haciendo historias y contándolas al micro Escribanos from the hood, los ojos rojos por lo frito Aquí nadie pone reglas, pero somos muy estrictos Demonios de las rimas, invocados por el rito Otro lunes de cago a más, con todo el team Sabadito de toquín, la coronamos y el fin Vamos pa' arriba, pura versatil music Larga vida pa'l king Los del arte negro y la green Rolling weed, smoking the street Real y shit, la buena mierda está aquí Suck my dick, pa' los haters wannabees Lo voy a lograr, para esto nací El conjunto con más swing, saben que traemos cheese Y a pesar de todo el queso, todavía le echamos cream Desde el cerro donde sea, estamos dándole machín Constante y con amor, para cumplir el dream Más arriba y calientito, ready pa' saltar al ring Puro punch la noqueador, mijo llámame MVP Ponte anteojos si es que el sol brilla mucho para ti Bloqueador por si te quema, el flow de los de la green Cazando el cuadro y pensando en la jugada Del objetivo nunca quito la mirada Tengo un motivo que guardo bajo la almohada Aproveché la vida, porque se acaba Lejos de casa, cerca de cumplir el sueño La fe no cabe en un corazón pequeño Todo se consigue con esfuerzo y con empeño De tu destino, tú eres el dueño Chimilco, achilpancingo, de guerrero al distrito A veces somos un chingo y solo nos pelan el pito Bufando como búfalo, voy fumando y fundamentando Paleando y apaleando, palabreando siempre ando Tomando chela, fumando vela, dando la escuela A todos esos levas, aunque les duela En mí no hay problema, si cree que vuela A ver si no frena, no creo que pueda A mí me la pela, aquí se queda La flama es frema, doblo su emblema Nada nos frena, escribo sin tema Y rapeo sin frena Es el Canek, por el Mario Join, por el Seller Blackard Gang Dos mil no sé qué Esto es así ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!